Y así, Carlos, cerró la sesión. Muchas gracias, estimadas y estimados colegas y colegas. Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, se levanta la sesión. Larga vida, Dine. Carlos, ese es el reporte. ¿Cómo a qué hora terminó la sesión, más o menos? Como 10 de la noche. Estuvo muy larga, comenzó muy temprano. Igual, 10 de la mañana, poco más de las 10 de la mañana, se siguió, hubo un receso. Y justamente esta otra sesión, que terminó ya muy tarde, fue para hacer las despedidas y ya comenzar justamente con los nuevos trámites a los nuevos consejeros, Carlos. Muchísimas gracias, Sandra. Estamos en contacto. Muy buenas, doña.